Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Paola Jara y Jesse Uribe disfrutan de unas merecidas vacaciones. Después de un trabajo intenso, Paola Jara compartió sus experiencias de vacaciones junto a su esposo. Es maravilloso poder disfrutar de la compañía del amor de mi vida. Hemos recorrido muchos lugares interesantes y hemos tenido muchas experiencias inolvidables. Juntos, expresó Paola Jara. El cantante Jesse Uribe compartió en sus redes sociales varias fotos junto a sus hijos disfrutando de sus vacaciones. Por ejemplo, en una reciente publicación, Jesse Uribe comparte unos videos de sus hijos disfrutando de una tarde en las playas de Cartagena. Al final del video, Paola Jara y Jesse Uribe van a soñar a un viejoso restaurante de Cartagena. Paola Jara y Jesse Uribe van a soñar a un viejoso restaurante de Cartagena. Paola Jara y обще Togetheriarán, ¿es씁ados disponibles? ¿Me dejando algo? Sí, me tomo. ¿Spukus de rayitas? Ja, ja! Paola Jaruro Acidadul. Gracias.